Las generaciones verdaderamente maravillosas que supieron luchar y sacrificarse. Pues bien, esas generaciones que si vienen en momentos tan difíciles, por lo menos como los restos, tenían la vida y la confianza de Dios. Es lo que de otra manera les decía Franco cuando Casares quiso que Lola hablaba por la radio. ¿Dónde van esos locos? Si nosotros tenemos las grandes capitales, si tenemos el ejército y la aviación y la marina, tenemos el oro del Banco de España y tenemos la industria. ¿Dónde van esos locos? Y contestó Franco, es verdad, lo tienen todo menos la razón. Y tienen todo más importante que eso, porque el núcleo de la razón y de la verdad es el mismo Dios. No tenían a Dios. Y por eso inferior es el número en armamento y en elementos, ganaron. Por eso volveremos a ganar, porque el triunfo, nos lo recordaba, creo que fue ayer Gabriel, el sacerdote que habló también en la misa de Santa Gema, que fue militante de Hacienda Comunidad Española, y su salvador de Hacienda Comunidad Española, el jefe en Toledo, nos recordaba el episodio de Gedeón, donde Dios le dice a Gedeón, oye, oye, veis demasiada gente. A ver si no volvéis a creer que la victoria es porque vosotros sois muchos, porque ven mucho, no, no, mira, dile a todos los que tengan ocupación y cosas que hacer, que se vayan. Y se fueron miles, y ahora los que al cruzar el río se detengan a beber agua y se bajen del caballo, a esos despídelos también. Y quédate solo con los que tanto ellos como esos caballos cuando pasan, cogen el agua con la mano y siguen. Y se quedó solo con 300, y con esos 300 se produjo la victoria. Porque la victoria la da Dios cuando alguien la merece. Y la victoria la da Dios en cada momento, en cada momento que vivimos nosotros. Porque nosotros ya estamos bendiguiendo. ¡Gracias!